Ingreso 2021, seguimos todavía con las inscripciones en la Universidad Nacional de La Rioja. Algunas carreras ya cerraron, en este caso Medicina, por ejemplo, terminó en el mes de noviembre y otras dos carreras que cerraron en el mes de noviembre de sus cupos, ahora volverán a abrir que tienen que ver con la licenciatura en Enfermería y por otro lado Enfermería Universitaria. Ambas habían culminado sus inscripciones el 27 de noviembre, pero ahora volverán a abrirse del 15 al 23 de diciembre y del 1 al 5 de febrero porque son carreras que tienen una gran demanda, sobre todo aquellas carreras del Departamento de Salud que tan demandadas son por la sociedad y que en este caso había muchos estudiantes, muchos aspirantes que se habían quedado con las ganas de poder inscribirse y por eso se decidió desde el Departamento de Ciencia de la Salud poder abrir nuevamente esta convocatoria y que puedan acceder a la ULAR. Quienes quieran inscribirse a estas carreras podrán hacerlo, como decimos siempre, de manera online a través de www.ingreso.ular.edu.ar El primer paso es registrarse, completar el formulario y el segundo paso presentar toda la documentación. También les recordamos que siguen abiertas las inscripciones a odontología del 10 al 18 de diciembre y para el resto de las carreras las inscripciones hasta el 24 de diciembre. Luego volverán a reabrirse en algunas carreras en lo que tiene que ver con febrero de 2021. Así que anímense, inscríbanse y no se queden afuera de la ULAR.